Luego de que el día de ayer padres de familia de la comunidad de San Pedro Mártir o Cotlán ingresaran a la escuela primaria Porfirio Díaz en apoyo a profesores de la sección 22, este viernes un grupo representativo que se encontraba en esta escuela, entre ellos la presidenta del comité de padres de familia de la escuela primaria, aseguró que durante el enfrentamiento se registraron robos de aproximadamente 20 computadoras, equipo de audio así como el registro de daños fuera y dentro de esta institución. Nosotros como padres de familia queremos que nos devolvieran la escuela pacíficamente, nosotros íbamos con nuestra bandera blanca en son de paz, pero qué pasó, estaban los de las 59 y nos recibieron con unas pedradas pero de lluvia pues y unos cuetones, unas recamas que queman en los compromisos y que aventaba pólvora, eso es, así nos recibieron. Pues como comité de padres de familia queremos levantar una denuncia en contra de esa, de la autoridad municipal y del que se dice que es del comité y de los profesores de la 59, que sabemos que son personas de la comunidad. Por su parte, Estela Luminosa Martínez señaló que la razón por la que no quieren a profesores de la sección 59 es porque no tienen un historial académico que los respalde. Se llevaron todas las computadoras, el aparato de sonido, televisiones, todo lo que tiene un equipo de sonido de la escuela. Los muebles están ahí amontonados, todo destrozado. Pues qué clase de autoridad tenemos en esta comunidad. Porque aquí está la autoridad municipal, que es Felipe Jacobo Martínez García, el regidor de educación Lázaro López Arellanes. Finalmente, Rosalía Martínez responsabilizó a Sirenio López López del enfrentamiento entre ambas secciones. Sí se va a resguardar la escuela, pero mira en qué estado recibimos la escuela en manos de la 59 y del señor Sirenio López López y del regidor de educación Lázaro López Arellanes. De esta manera nos entregaron a la escuela. Y esa clase de gente no queremos en nuestra comunidad. Fuera la 59 y que regresen las cosas que se llevaron, que se tomaron de la escuela de esta comunidad. Porque nosotros somos mayoría de padres de familia que sí pudimos rescatar la escuela en manos de los rateros, en manos de la 59. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Angélica Colina.